Música Música Estamos realizando toda la las tareas de conservación haciéndole un seguimiento exhaustivo a las piezas para ver cómo siguen respondiendo después de los tratamientos de limpieza y el traslado se realizará por parte de la cofradía cuando ellos nos luego indiquen. Música Música Antes de moverlas se realizó una primera valoración sobre cada una de las piezas allí mismo in situ en la Veracruz y aparentemente no tenían ningún tipo de impacto ni de agrietados ni de levantamientos por eso se decidió esto, trasladarlas para seguir haciendo el seguimiento aquí en la catedral y tras la valoración aquí pues tenemos el mismo resultado que las piezas no tienen impactos, ni grietas, ni levantamientos. Música Música Primeramente una vez nos hemos asentado en este lugar nos hemos hecho una documentación fotográfica exhaustiva de cada una de las piezas y muy minuciosamente haciendo una revisión completa de las obras. Una vez que tenemos esta documentación recopilada realizamos un desempolvado con paletinas de pelo suave y con la ayuda de los aspiradores para poder ir retirando toda esa suciedad. Una vez que todas están desempolvadas por así decirlo vamos a realizar estamos realizando otra revisión completa y anotando aquellos defectos que hayamos podido encontrar que no es el caso puesto que las pequeñas lagunas que presentan alguna de las piezas venían ya de las manipulaciones anteriores en la propia cofradía. Música Estamos terminando de hacer esta primera limpieza las obras que tienen esa suciedad un poquito más adherida le realizaremos un tratamiento con white spirit con algún tipo de elemento más húmedo para retirar este polvo más adherido y terminaremos también con el resto de las obras del descendimiento que no están aquí en esta estancia sino en otras estancias de la catedral y pasaríamos a tratar las obras de la Veracruz que se han quedado allí en las obras más pequeñas la borriquilla la virgen de la paz este tipo de obras haciendo el mismo tratamiento Música Las esculturas son materiales higroscópicos con lo cual absorben humedad pero el rápido procedimiento que hemos seguido el desalojo de allí y el movimiento hacia la catedral ha favorecido efectivamente que no haya más absorción de humedad estamos controlando también este tipo de cosas por si al desecarse como digo no ha caído agua sobre las obras por supuesto sino que sería la humedad ambiental que había en Veracruz en este proceso en el que estamos aquí hacemos ese seguimiento también si por cualquier motivo se ven algún tipo de levantamientos pues también se procederá a su asentado tendremos que seguir que continuar durante un tiempo largo viendo como sigue evolucionando las obras creo que la cofradía siempre ha tenido mucho mimo en estas obras y las tienen muy al día quiero decir siempre ellos cuando las mueven hacen revisiones de cómo están no es un ojo experto pero bueno siempre están cuidadas por así decirlo sin